Buenos días. En esta charla voy a tratar de hacerle una introducción básica a lo que es la simpleza y por qué es importante la simpleza en el tema del desarrollo del software, más que todo. Aunque voy a hacerlo enfocado en el software, muchas de las cosas que voy a decir se pueden aplicar a muchos otros campos. Primero me presento. Mi nombre es Guillermo, soy desarrollador de Ruby on Rails y estudiante de maestría en computación. Y en mi tiempo libre aporto a muchos proyectos open source como son Ruby on Rails, J.Ruby, Rubinius y muchos otros. Ahí está mi dirección en GitHub por si alguno quiere visitarla y enterarse. Y en Twitter me puede encontrar con alguna de esas dos cuentas. Primero voy a empezar dándoles una corta explicación sobre las palabras que más nos van a interesar, que más vamos a mencionar en la charla. Primero la palabra simple. La palabra simple viene de la palabra simple que significa un rollo o un pliegue, un rollo o una trenza. Y lo opuesto sería la palabra complex, que como ya sabemos es complejo. Cuando decimos simple nos referimos a una cosa que tiene un rollo o tiene una tarea o tiene un objetivo. Y decimos que no se intercala con otra tarea. Es decir, simple no se refiere tanto al número de objetos o al número de tareas, sino más que todo a que estas tareas no se intercalan entre sí. Y la otra palabra que solemos usar, que solemos intercambiar muchas veces con simple, es la palabra fácil. Aunque eso está mal hecho, porque no significa lo mismo. Fácil viene a significarse más como cercano. Es decir, que está a la mano o que conocemos o que entendemos. Un ejemplo puede ser que, digamos que yo sé tocar un instrumento, sé tocar la guitarra. Para mí puede ser sencillo poder aprender a tocar, por ejemplo, el bajo. Porque yo ya tengo conocimientos, tengo algunos conocimientos básicos. Entonces podemos decir que lo fácil es lo que nos queda familiar, lo que es familiar para nosotros. Y podemos decir que lo fácil es relativo. ¿Cómo así? Porque para alguno puede ser fácil tocar la guitarra, pero para otra persona puede que no. No. En ese sentido podemos decir que puede ser fácil para alguno y no para otro. Por eso decimos que es relativo. Lo fácil es relativo. ¿Por qué es importante mantener la simpleza en el software? Primero que todo, tenemos que saber que existen unos límites. Nosotros somos seres humanos y tenemos ciertos límites. Algunos de esos límites son que solo podemos esperar a ser confiables las cosas que podemos entender. Es decir, esto es de lógica. Nosotros no podemos llegar y desarrollar un software si no entendemos bien de qué se trata el problema. La segunda sería que solo podemos considerar pocas cosas de manera simultánea. Es decir, cuando nosotros estamos tratando de analizar un sistema o analizar parte de un programa, se nos facilita mucho si lo hacemos de componentes individuales. Si tenemos dos componentes que se intercalan entre sí, es decir, que no son simples, nos va a tocar llegar y analizar los componentes en conjunto. Que eso es lo que dice aquí en la tercera. Que las cosas entrelazadas debemos considerarlas juntas. Es decir, si tenemos dos componentes que están muy ligados en nuestro sistema, es necesario que tengamos que analizarlos juntas. Que no podemos analizar uno sin tener en cuenta el otro. Y por último, algo que ocurre muy frecuentemente es que la complejidad quebranta el entendimiento. Es decir, que a nosotros se nos va a dificultar muchísimo poder entender bien las cosas que son complejas. Y todos esos cuatro principios que dije se pueden sintetizar en esta frase que dice Dajistra, un importante informático, un importante matemático, que seguramente algunos de ustedes conocen. Dajistra dice que la simplicidad es un requisito para la confiabilidad. Es decir, es muy complicado que nosotros lleguemos a hacer software confiable si dicho software no es simple. Pero ¿por qué solemos elegir la complejidad? Porque resulta y pasa que hay muchos programas o muchos frameworks o muchas librerías que son complejas, pero que nos traen beneficios. Entonces, ¿cuáles son algunos de esos beneficios? Que son de fácil instalación. Es decir, que hay muchos componentes de esto que tenemos a la mano, que podemos instalar fácilmente. Y no nos preocupamos porque sea simple o complejo, sino porque está a la mano y podemos instalarlo fácilmente. También ocurre que son fáciles de usar. Es el caso de muchos de los frameworks web. Hay muchos frameworks web que son muy, muy fáciles de usar. Y a nosotros entonces nos dejamos interesar por qué tan complejo sea el framework y nos ocupamos más por nuestra comodidad a la hora de desarrollar. Otra cosa, también está la puerta en marcha fácil. Es decir, que es fácil comenzar a iniciarse usando librerías o programas que son complejos. Y también ocurre que hay mucha documentación en internet. Siempre sobre los componentes más complejos suele haber mucha más documentación. ¿Por qué? Porque ya mucha gente se ha tenido que ocupar con software, con problemas debido a la misma complejidad y han documentado. Y por último, que muchas veces eso nos parece familiar. Un ejemplo puede ser, por ejemplo, si yo sé Ruby, a mí me queda fácil aprender de framework Ruby on Rails. Por eso decimos que nos queda familiar, es familiar, va a ser familiar para nosotros. En cambio, la simplicidad también va a traer unos beneficios por sí misma. Cuando desarrollemos un software simple, el software va a ser fácil de entender, va a ser fácil de cambiar. ¿Por qué es fácil de cambiar? Porque al no tener muchas partes que están entrelazadas entre sí, es fácil poder cambiar un componente sin tener que llegar a tener que cambiar múltiples. Va a ser fácil de depurar, por la misma razón, porque al no tener tantos componentes entrelazados entre sí, va a ser fácil poder depurarlos de manera individual. Y por supuesto que va a ser más fácil de entender. Pero una aclaración que hay que hacer es que simple no significa lo mismo que difícil. Es decir, lo simple para nosotros también puede llegar a ser fácil. Pero primero hay que seguir unos pasos rigurosos, hay que realizar la instalación, aunque sea una instalación que al principio se nos dificulte más. Hay que hacer que sea familiar para nosotros. Es decir, familiarizarnos, aprenderlo, entenderlo, probarlo. Es decir, tenemos que acostumbrarnos, aunque inicialmente nos parezca que sea difícil. Una cosa que tenemos que tener en cuenta también es la velocidad de desarrollo. Cuando tenemos énfasis en la facilidad, al principio vamos a tener una velocidad de desarrollo muy, muy alta. Pero ¿qué va a pasar? Que a medida de que vamos haciendo un sistema cada vez más complejo, porque nos estamos enfocando solamente en la facilidad y no en la simplicidad, se va a hacer cada vez más difícil agregar nuevas cosas, hacer nuevos cambios. Y esto suele ocurrir bastante, uno se da cuenta que ocurre bastante cuando los proyectos ya comienzan a tener varios meses de vida o años de vida, que cada vez se hace más difícil agregar cosas nuevas. Y es precisamente por eso, porque le hemos agregado tanta complejidad al proyecto que ya se hace prácticamente imposible de mantener. Y esto es lo segundo que escribí aquí, que ignorar la complejidad nos hará más lento a largo plazo. Puede que inicialmente no lo notemos, pero a largo plazo sí se va a notar. Y por último, algo que también hay que decir, que si tenemos un proyecto muy corto, tenemos que hacer un prototipo, un proyecto de tres meses, pues no nos tenemos que preocupar mucho por la complejidad, porque no vamos a llegar a esa etapa en que se nos va a volver muy complicado el software. Y entonces, ahora quiero mencionarles algunos principios de la simplicidad. Primero, la composición y la modularización. La modularización es la partición lógica de un diseño de software que nos permite manejar, que permite al software ser manejado para propósito de implementación y mantenimiento. Es decir, nosotros podemos plantear nuestra solución como un conjunto, en vez de plantearlo como un todo muy complejo, podemos plantearlo como un conjunto de partes simples. Y lo que vamos a hacer entonces, a partir de esta parte simple, vamos a construir la solución concreta. La composición usando un módulo simple es la clave para la construcción de software robusto. Esto se ve bastante, por ejemplo, en ingeniería de software, lo que llaman arquitectura orientada a servicios, está básicamente basada en esto, en construir servicios, cada servicio que se ocupe de tareas específicas, y luego, a partir de todos esos servicios, armar un todo que representa la solución total. Y esto, una premisa que dijo un científico estadounidense llamado Peter Gabriel, él dice que peor es mejor, worse is better. Y él explica a qué se refiere con ese juego de palabras. Él lo que dice es que la calidad no necesariamente se incrementa con mayor funcionalidad. Es decir, que tu programa tenga mil funciones, no quiere decir que tu programa sea de mejor calidad que uno que tenga diez funciones. Y que resulta mejor no enfocarse tanto en hacer tantas funcionalidades. Y aquí lo menciona. Hay un punto donde menos funcionalidades, es decir, peor, es una acción preferible en términos prácticos y de usabilidad. Y ese es un ejemplo que estamos viendo bastante hoy en muchas páginas 2.0, en muchas aplicaciones 2.0, que existen soluciones más antiguas, pero que tienen un millón de opciones que muchas veces no usamos, y la gente termina optando por la solución simple, la solución más sencilla. Él también dice que el software es limitado. El software que es limitado pero simple de usar puede ser más atractivo para los usuarios y el mercado. Es decir, el software tiene sus limitaciones, pero tiene tan pocas funcionalidades que le parece fácil de usar a cualquier persona. Un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, él ponía como comparación inicial, cuando él formuló eso allá en los años 80, él ponía como ejemplo a Unix y C. ¿Qué pasa? Que Unix al principio no tenía muchas funcionalidades. Era muy mínimo y lo que hicieron fue, y esto lo que permitió fue que se pudiera llevar a muchas plataformas. Tanto que en los 80, por ejemplo, IBM tenía su propio Unix, y HP tenía el suyo, Compa tenía el suyo, hasta Microsoft tenía el suyo. ¿Por qué? Porque Unix resultaba ser tan sencillo, resultaba ser simple, y eso facilitaba que fuera aportado a varias plataformas de manera fácil. Lo mismo ocurre con Linux inicialmente. Linux inició siendo muy sencillo, siendo simple, y a medida que fuera pasando el tiempo le fueron agregando más funcionalidades y más funcionalidades. Y aquí él sigue explicando por qué. El programa inicialmente está básicamente bien y toma mucho menos tiempo y esfuerzo para hacer implementación. Es decir, inicialmente, como nos estamos enfocando en hacer algo muy simple, que no va a tener todo lo que va a tener al final, podemos tener un producto listo en muy poco tiempo. Y al ser simple, se facilita su adaptación a nuevas situaciones. Portar el programa a nuevas máquinas, por ejemplo, se vuelve fácil de esta manera. Que eso es lo que ocurrió con el ejemplo de Unix que le colocaba ahorita. Que Unix resultó ser tan simple que podía ser portado prácticamente a cualquier máquina para funcionar con cualquier procesador que estuviera en esa época. Y el programa también se difunde rápidamente y mucho antes que un programa hecho con un enfoque tradicional. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que el software resulta ser simple y lo estamos haciendo muy rápido. Nuestro programa va a estar en el mercado en nada, en nada de tiempo. Y dice que los usuarios, luego de que vean el programa, van a presionarte para mejorar funcionalidades, pero los usuarios ya van a estar condicionados y aceptar a usar lo peor en vez de usar la cosa correcta. Es decir, los usuarios terminan por acostumbrarse a usar tu programa aunque tenga menos funcionalidades. Y él entonces enumera una lista de resultados que se obtienen a partir de esto. Dice que el software gana aceptación y condiciona a los usuarios a que esperen menos y eventualmente el software se mejora hasta el punto de que llega a estar casi completo. Un ejemplo claro de esto es el iPod. Como ustedes lo ven, resulta ser más simple que la mayoría de los reproductores que hay en el mercado. Y precisamente eso fue una de sus claves del éxito. Que era un reproductor que podía usar cualquier persona que no supiera absolutamente nada sobre tecnología. Bueno, otro principio que hay que tener en cuenta para la simplificación del software es que no solamente se trata de simplificar tu programa. Si tú estás trabajando con un framework, por ejemplo, o con varias librerías, tienes que también tratar de simplificar el uso que haces de esa librería, el uso del framework. Porque cualquiera que sea tu sistema probablemente sea una parte de un todo. Lo ideal es reducir el número y el tamaño de partes de todo, no solamente en el dominio de tu propio proyecto. Es decir, tu proyecto va a tener unas dependencias. Entonces lo ideal también sería que tú puedas minimizar el número de dependencias. Simplifiquen lo posible el framework que usas y el número de dependencias en tu proyecto. Porque muchas veces cuando ustedes inician en un framework y crean un proyecto de manera inicial con algún comando que les genera todo de manera automática, él va a generar una estructura de proyecto muy, muy grande. Y va a tener muchas cosas que ustedes no van a necesitar usar. Y van a depender de muchas cosas. Por ejemplo, en el caso de Ruby, generando una aplicación inicial ya tiene como 40 dependencias, 40 librerías. Y la mayoría no se utilizan. Entonces hay que tratar de revisar bien y de evaluar bien qué es lo que se necesita de verdad y adaptar el framework a nuestras necesidades. No se trata de adaptarnos nosotros al framework, sino de adaptar el framework a nosotros. Otra manera de simplificar el todo es no agregar código que duplique funcionalidades existentes. Y los cambios deben ser idealmente sustrativos. Es decir, colapsar cosas que tengan características en una sola o eliminar configuraciones extras. Es decir, tratar de simplificar el número de configuraciones que tengamos que hacer en el proyecto y fusionar los componentes que nosotros veamos que se estén solapando. Un ejemplo. Aquí pongo un par de ejemplos. Es mejor guardar configuraciones en un sistema de control de versión como Git en vez de usar un nuevo servicio super cool que descubra las configuraciones a través de un servidor remoto. Es mejor mantenerlo simple en vez de tratar de agregar complejidad extra que no vamos a necesitar al proyecto. Y otro ejemplo es que mejor usamos una librería JSON que ya tenemos en nuestra aplicación que agregar una nueva librería que nos pareció super cool que salió ayer en internet que entonces hay que usarla porque es lo último. Entonces esa no es la idea. La idea es tratar de rehusar siempre lo que ya tenemos para no tener que ir agregando cosas demás que al final no nos van a beneficiar mucho. Pero hay una excepción. Aquí pongo. A menos de que se tenga planeado reemplazar totalmente la antigua. Y aquí menciono algunas de las leyes de simplicidad que nombró o que formuló un diseñador de MIT que me parecieron interesantes y por eso se las traigo. Él decía que las leyes para... Él tiene 10 leyes para la simplicidad. La primera es reducir. Es decir, trata de reducir tu sistema, cualquiera que sea. No se trata solamente de sistemas informáticos. Estas leyes como tal están enfocadas en cualquier tipo de sistema. O máquinas, o productos, o servicios. Decía, la primera ley es reducir. Es decir, tratar de reducir los componentes que se usan en los componentes de la aplicación o del sistema. Segundo es organizar. Que lo que tenemos que esté organizado de tal manera de que aunque sea mucho parezca ser poco por el orden que le damos. Decía que el tiempo, las cosas que llevan menos tiempo parecen menos complejas. Y hablaba de aprendizaje, que es importante aprender las cosas para poder darle, para que nos parezcan simples. Y la quinta es la diferencia. Es decir, hay que conocer la diferencia entre lo que es simple y lo que es complejo. Sexto, el contexto. Hay que tener también en cuenta el contexto en el que se mueve nuestra aplicación para decidir qué es lo que es de verdad simple y lo que es complejo. La emoción. Hay que tener en cuenta la emoción que nos genera saber, la emoción que generan los usuarios, que las cosas sean simples. Como estaba, menciona la confianza y como noveno, menciona el fracaso. Es decir, que puede darse el caso de que sea totalmente imposible, de que ya sea imposible que se pueda simplificar el sistema. Y por décimo, él dice que es la ley más importante. Ahorita se las voy a mostrar. Entonces, voy a detallarle algunas de esas leyes. La primera es la de reducir. La manera más simple de alcanzar la simplicidad es a través de la reducción analítica. Es decir, nosotros podemos reducir las características del sistema, pero no se trata de quitar cosas por quitarlas, sino que debemos hacer un análisis de por qué vamos a quitar la cosa o si el usuario de verdad lo va a necesitar o si no. Un ejemplo puede ser, por ejemplo, los reproductores de DVD. Nosotros podemos decir que no, de un reproductor de DVD lo único que necesita es el botón de play. Pero va a haber un usuario que dice que él necesita el botón para atrasar, adelantar, entonces no podemos decidir quitar esos botones de atrasar y adelantar porque nosotros solo necesitamos el de ejecutar, el de play. Entonces, tenemos que hacer una pregunta fundamental, que es, ¿en dónde está el balance entre la simplicidad? Es decir, ¿qué tan simple podemos hacer la cosa y la complejidad? Es decir, ¿qué tan compleja debe ser por obligación? El problema entonces viene a decir qué es lo que merece vivir y qué es lo que merece ser sacrificado o que debe morir. Porque por un lado queremos que el producto sea fácil de usar y por otro queremos que sea suficiente para todos los usuarios. Y entonces, después de hacer esta reducción, si nos damos cuenta de que aún el sistema nos parece muy complejo, entonces lo que vamos a aplicar son otras tres, estos tres ítems que son encoger, ocultar y expresar calidad. ¿Cómo así encoger? Un ejemplo que puede ser, por ejemplo, las computadoras. Las computadoras cuando iniciaron en los años 40, años 50, podían ocupar el tamaño de un cuarto completo, de un salón completo. Eran aparatos muy, muy, muy complejos. Entonces, lo que hicieron fue, con la inversión del microchip cada vez, y del circuito integrado cada vez se fue reduciendo cada vez más las computadoras. Se fueron reduciendo en tamaño. Hasta el punto de que hoy tenemos una, hoy podemos decir prácticamente que nuestros teléfonos celulares son computadoras. Pero eso no quiere decir que nuestros teléfonos no sean complejos. Eso quiere decir que los teléfonos siguen siendo muy, muy complejos, pero lo que hemos hecho es que esa complejitud se ha reducido mucho, se ha encogido. Se ha encogido. Otra cosa que podemos hacer es ocultar. Es decir, ocultar los componentes que los usuarios usen de manera menos común. Un ejemplo claro de esto son las interfaces de usuarios que tienen un menú. Por ejemplo, en la parte del menú, ustedes pueden tener un procesador de texto, por ejemplo, que tiene cientos de funciones, pero ustedes no le van a mostrar todas esas funciones al usuario. Ustedes lo que hacen es encerrar esas funciones en ítems dentro de los menú. De esa manera parece que fueran menos complejos, pero en realidad sigue teniendo igual complejitud, pero esa complejitud lo que estamos haciendo es ocultándosela al usuario. Y por último, es que debemos expresar calidad. Después de encoger las cosas y de ocultar componentes, nuestro sistema va a parecer de menos calidad o que hace menos. Entonces lo que debemos hacer es demostrarle al usuario que tiene mayor calidad, ya sea con marketing o demostrándole de verdad que tiene una gran calidad. Es decir, que la calidad del producto se vea en otros componentes diferentes a los que hemos ocultado. Y aquí pongo un ejemplo. Los teléfonos celulares en forma de slide muchas veces hacen eso. Lo que hacen es ocultar la complejidad. Que básicamente tenemos el teléfono y lo arrastramos y ahí muestra el resto de componentes que están ocultos. Y otro ejemplo que puse aquí fue este computador MacBook. Es un PowerBook de los antiguos. ¿Qué tenían estos computadores? Que expresaban mucha calidad, o sea, expresaban o le daban a conocer al usuario una sensación de calidad. ¿Por qué? Porque tenían una carcasa hecha en titanio. Aunque es muy raro que un usuario vaya a necesitar una carcasa de titanio porque me imagino que ninguno va a utilizar la carcasa para, por ejemplo, esquivar balas o algo así. Pero a los usuarios eso los atraía. Poder decir que no, tengo un computador que tiene una carcasa de titanio aunque no la fuera a usar para absolutamente nada. Bueno, la otra ley de simplicidad. La segunda ley que es organizar. La organización hace que un sistema con muchos componentes parezca de menos. Hay que tener en cuenta también para esto hay que tener la ley de reducción. Es decir, cómo se deben ocultar las cosas, cómo se deben organizar las cosas cuando se están ocultando. Y hay que hacer agrupaciones. Pero hay que hacer agrupaciones de las funcionalidades comunes para mantenerlas juntas que el usuario las pueda ubicar de manera inmediata. Pero esto de las agrupaciones solamente es útil cuando el número de grupos es significativamente menor que el número de ítems a organizar. Es decir, si tengo unos mil ítems en el menú de mi aplicación pero si voy a organizarlas todo en dos menús van a quedar dos menús de 500 ítems y eso tampoco va a ser conveniente para el usuario. Así que hay que saber muy bien cómo se organizan las cosas. Entonces el autor de las leyes proponía aquí un principio llamado SLEEP que consistía en primero ordenar las cosas que parecieran que fueran comunes las funcionalidades comunes de la aplicación o del producto o del servicio. Primero se ordenan después las etiquetas es decir, las agrupa y les coloca un nombre común al grupo. Luego las integra. Es decir, que todas estas partes se pueden integrar en el sistema total. Y por último la prioritiza. Es decir, a algunos le tiene que dar mayor importancia es decir, para mostrárselo al usuario hay que mostrarle al usuario lo que él va a llegar a necesitar más comúnmente. Pero eso es que hay que darle una priorización a las cosas. Y un ejemplo de organización es esta. Esos son los controles que usaban los iPods. El iPod original usaba este que está de allá arriba. tenía una serie de botones y aquí en el centro tenía un círculo y a muchos usuarios les encantó esa interfaz. Luego sacaron los de segunda generación que ya tuvieron quejas de que había por ejemplo usuarios que tenían los dedos muy grandes y entonces no podían presionar los botones y lo que hicieron fue reorganizarlo así. Entonces, ¿qué sucedió? A esta segunda revisión que hicieron del iPod les fue muy mala. A los usuarios no les gustó para nada ese cambio. ¿Por qué? Porque antes ellos lo veían todo junto, todo agrupado, todo organizado y ahora en la segunda versión ya lo veían todo separado. Eso no les agradó. Y por último, en la tercera revisión llegaron a un diseño mucho mejor, mucho más simple. ¿Qué hicieron? Organizaron todo en un solo botón y así se libraban de inconvenientes. Ya no tenían inconvenientes por el que tuvieron que sacar la segunda versión. Y aquí esto fue una encuesta de qué tanto les gustan los usuarios y los usuarios se inclinaron definitivamente por la última versión. Y la otra ley de simplicidad que hay que tener muy en cuenta es la del tiempo. Es decir, el ahorro en tiempo da la sensación de simplicidad que al usuario a nadie le gusta tener que esperar, a nadie le gusta tener que esperar en la fila del banco, a nadie le gusta tener que esperar para entrar a un concierto, al usuario en general sea de un servicio o un producto no le gusta esperar. Así como a los usuarios en una aplicación web no les gusta esperar a que la página tenga que cargar todo para comenzar a ver contenido. Entonces, cuando cualquier interacción con producto o servicio sucede rápidamente atribuimos esta eficiencia a la simplicidad. Es decir, cuando el usuario se da cuenta de que algo carga rápido a que puede ver o puede obtener lo que quiere de manera inmediata, a él enseguida le va a parecer que eso es un sistema simple. Aunque realmente no sepa las razones por debajo o por qué ocurre esto, para él la sensación de que él va a tener es que eso se debe a la simplicidad. Y entonces, para poder aplicar el ahorro en tiempo podemos aplicar los dos principios que dijimos anteriormente en la ley de la reducción, que es encoger y que es ocultar. ¿Cómo así es ocultar? Es decir, que nosotros podemos hacer nuestra aplicación web más lenta, más rápida si lo que hacemos es ocultar los componentes que el usuario no llega a necesitar comúnmente. Es decir, en la página principal no tenemos por qué mostrarle todas las opciones. Mostramos solamente las que usa más comúnmente. Las otras se las ocultamos. Y de esta manera encogemos el tiempo y estamos ocultando lo que no es esencial. Y por último, ah, bueno, aquí apliqué precisamente la primera ley y la tercera ley y lo que hice fue saltarme de la cuarta a la novena que puede hacerse. Y entonces le nombro la última ley, la décima. Y esta es la más importante de todas. La simplicidad es acerca de lo que se puede sustraer lo obvio y agregar lo último. Esta es la ley más importante. Es la que deben recordar en caso de que olviden todas las demás. Que la simplicidad se trata básicamente de esto. De quitar lo que no nos parezca demasiado obvio y agregar lo que no está pero que puede llegar a ser útil para el usuario. Ya, eso es todo. Muchas gracias. Uno tiene una pregunta. No, entonces vamos ahora vamos a regalar un libro. Yo creo que vamos a regalar precisamente el libro donde mencionan las estas diez leyes de la simplicidad. y entonces ahora alguna pregunta para ver quién puede responderla. Bueno, creo que me den algún otro ejemplo de simplicidad, de algo que a ustedes les parezca simple y expliquen las razones por qué. ¿Alguno? Me parecen muy llamativas las páginas web digamos que tienen un entorno ¿qué? Minimalista. ¿Sí? Porque en su contenido utilizan colores básicos no son no utilizan imágenes muy pesadas así de esa manera cargan más rápido la presentación de la página al inicio. ¿Sí? Esa es una de las opciones. Bueno, es lo que decía colocado como ejemplo web es las aplicaciones web que vemos hoy muy comúnmente hoy en día que en la página inicial están muy muy minimalistas y ¿qué pasa? que esto al usuario le va a dar la sensación de que carga muy rápido y esto es muy importante porque si el usuario ve que una página dura cargando más de 10 segundos lo que va a hacer es va a tratar de recargarla va a creer que es un problema de su conexión y recargarla recargarla y no va a poder darse cuenta de que el problema es que la página está el problema está del lado del servidor. ¿Qué sucede en estos casos? cuando un usuario ve que eso ya de entrada le empieza a parecer que tu aplicación web va a ser mala si está demorando de encargarse más de 5 segundos por ejemplo debido a que la tienes sobrecargada de componentes en la página de inicio a él ya le va a parecer que la página está mal bueno, gracias 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 Gracias